Gran locro de la pequeña la modelo no dudó en mostrar su emoción paseando de la mano con su hija. Gala Caldirola es conocida por dar a conocer todas las novedades de su hija Luz Elife en las redes sociales. Hace un día, quiso mostrar un gran logro de la pequeña, que ya tiene un poco más de un año. En el vídeo de su publicación, aparecen ambas tomadas de la mano, mientras Luz avanza dando sus primeros pasos, y tratando de mantener el equilibrio. Todo mientras la modelo española se cubre la boca de la emoción y la alienta. A seguir, a pesar de que Luz al final termina sentada, nuestro primer paseo de la mano, escribió la madre orgullosa. Muchos de sus seguidores se identificaron con este maravilloso momento y comentaron Cuando yo viví ese momento con mi hija No podíamos más de emoción, gritábamos de felicidad, con su papá, lejos la mejor experiencia, ¡qué rápido pasa el tiempo! Se ve hermosa, let's blockades, guay